¿Qué le pasa? Que no soporta ver el amor de su vida, don Novia. Ah, el amor de su vida, ¿cómo así? Ay, sí, Edi, don Sergio. Pero es que Sergio y él sanada. No, Sergio y él sanada. Lo que pasa es que ella se montó en una película que don Sergio no debe tener ni idea. O sea, como un amor platónico. Más o menos. Y más bien, apúrese porque vamos a llegar tarde para recoger a su papá. Ven, 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 ven. Siéntate aquí en el trono. Siéntate. Mira, toda pareja de casados debe tener sus argollas y en este caso es para darle credibilidad a la cosa. Préstame tu mano. A ver. Ahora, tú ponme la mía. Ven. Ay, Edi, no seas bobo. Y más bien, apúrese que si su papá es tan estricto como usted dice, es mejor no darle papacho. Pero ven, 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 ven. ¿Quién? Que vivan los novios. Ay, Edi. Ay. Luis Eduardo Garzón y señor. Soy una tonta, soy una estúpida. La más estúpida del universo. Además, parezco un marrano, este pelo. Oiga, Lucy, ¿qué le está pasando? ¿Por qué se está dando tan duro? ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, es que me estaba pegando. ¿En el baño de las mujeres? Uy, uy, Zona, me volví a equivocar. No, no, es que en estas oficinas van a tener que arreglar todo el sistema de señalización. Venga, pero, pero usted, ¿qué le está pasando? ¿Acaso qué, me le entraron las pepas en reversa? ¿O qué? ¿Por qué se está dando el látigo de esa forma? Rubiano, ¿para qué nos decimos mentiras? Este matrimonio fue un fracaso desde que comenzó. Gretel Teresa, todos los matrimonios atraviesan momentos difíciles y el nuestro no va a ser la excepción. Nuestros problemas son de fondo. Nada que no podamos resolver con el diálogo y la buena onda. Yo no lo quiero. ¿Cómo? Si yo me casé con usted fue para molestar a mi familia, para hacerles pasar un mal rato, no porque estuviera enamorada de usted o porque pensara pasar el resto de mi vida a su lado. Gretel, me usaste, me utilizaste, jugaste con mis sentimientos solamente para molestar a tu familia. Ay, hermano, sin ponerse melodramático, qué pereza. Eres un monstruo, Gretelcita. Eres un monstruo, eres un monstruo. Eres la bella y la bestia al mismo tiempo. Me casé con un monstruo. Ay, hermano, qué mamera. Ahora sí. Gretel, pero yo qué... No quiero nada. Gretel. ¿Ustedes qué, Careplasta? ¿Todo bien? Todo bien. Chao. Bacano. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué tal? Oiga. ¿Qué te va, Abre? No, estoy en cuarta va a dar. Le doy 40 y jugamos una 80. ¿Qué, hermano, qué tal? Hola, ¿tú? ¿Qué más? ¿Tú, hermano? ¿Qué tal? Hola, bigotes. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Chévere, chévere. Yudicita. Uy, don Beto, y ese milagro, ¿dónde hago la raya? Ya ve, uno que se acuerda de los amigos y viene a visitarlos. ¿Y qué, Beto, ven? ¿Lo mismo de siempre? Sí, a mí no me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno. Ay, don Beto, y a ver, cuénteme de su esposa, sus hijos, su familia. Regular, todos. En parte por eso es que vine hasta acá. Es que necesito pedirle un favor muy, pero muy especial. En lo que se le pueda colaborar, molo. Mi hija, su merced es la única persona que me puede salvar el matrimonio. ¿Yo? Así es. Siga, padre. Gracias, mi hijo. Bienvenido a esta su casa. Ah, muchísimas gracias, mi hijo. Oh, muy bien, pero muy bien, muchachos. Qué bien. Pues lo felicito, mi hijo, la tiene muy bonita. Pues eso sí se lo debo aquí a Sandra, que es la que ha decorado todo y tiene esto así como una tacita de plata. Pues la felicito también a usted, señora, porque tiene todas las cosas muy puestecitas en su lugar, eso sí, por aquí. Gracias, don Severo. No, también lo felicito a usted, mi hijo, porque tiene una mujer muy linda, eso sí. Gracias, padre, yo lo sé. Sandra, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Uy, pero qué bárbaro, mijo. Qué orgullo para la familia. He hecho todo por esa mujer. Me he humillado incluso hasta extremos inconfesables, hasta casi pesar el suelo que pisa. Y todo para qué, para que ahora aparezca un filipichín con plata y Carlota me echa a un lado. Yo todo el tiempo he tratado es de complacer a Carlota. Yo no creo que exista un hombre que haya tratado así a su mujer como yo trato a Carlota. Por eso es que me duele tanto la forma como ella me trata. Es que no es justo, no es justo, Llorisita. Si hay un dios que baja y me diga por qué pasan estas cosas. Ay, mire, Beethoven, por lo que usted está contando, esa señora es una pichurria que no se lo merece. ¿Por qué no se olvida de ella de una vez? No, yo, yo sin Carlota sencillamente me muero. ¿De qué piensa hacer? Tengo una idea desesperada. Y ahí es donde su mujer se me puede ayudar. Pero si no caiga a quién hay que darle chumbimba que yo me encargo. No, mamita, no hay que llegar tan lejos. Se trata de una idea sencilla, pero espero que resulte por ti. Porque si no, yo no veo más salida, sino el suicidio. ¿Y es que el pelmazo ese no se quiere ir? No, papá. Y eso que se lo pedí a todas las formas, a vidas y por haber. A ver, Gretel, Teresita, ¿usted sí quiere que la torrante ese se vaya de la casa? Ay, que sí, papá. Pero como hasta la semana pasada estaba fascinada con la garra esa. Ay, pero ya no. Y usted en vez de estar haciendo preguntas tan bobas, debería ponerse los calzones y sacar al fascineroso ese de esta casa. Ay, madre. Llega como caída del cielo. Buenas, ¿pero qué pasó? Que tú como eres la jefe de esta tribu, debes poner orden en esta casa. Ay, ¿y ahora qué hizo Beto? No, ni él ni siquiera está en la casa. ¿Se robó algo? No, mamá. Lo que tienes que hacer es subir y decirle a Rubiano que empaque sus cosas y se vaya inmediatamente de esta casa. No, 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 no. Pero madre, no puede escurrir el bulto justo ahora que más la necesitamos. Pero es que no entiendo por qué quieren sacar al tontarrón ese de la casa. No, no es que me simpatice, pero es su esposo, Gretel. Mira, abuela, ¿sí? La niña recapacitó y se dio cuenta del terrible error que había cometido. Un poco tarde, ¿verdad? Porque todos en esta casa le hicimos caer en cuenta del error tan grande que estaba a punto de hacer. ¿Y entonces qué, madre? ¿La vamos a condenar a la hoguera? ¿La vamos a condenar a la terrible tortura de compartir el lecho, el tálamo, con un ser tan despreciable como Rubiano? No, la vamos a condenar a que asuma las consecuencias de sus errores. Gretel, usted se casó a pesar de la oposición de toda su familia. Y usted no es tan bruta como para no saber las implicaciones que trae un matrimonio. Pues bien, ahora asuma las consecuencias de lo que hizo. Qué cruel eres, madre. ¿De qué estás hecha? De lo mismo que ustedes, pero conmigo no cuenten. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué, vieja Lucía, está más calmadita? Más o menos. ¿Y se puede saber qué es lo que está haciendo? Redacto mi carta de renuncia.